Música Hey, hey, hey Hola que tal mis amigos, que rollo mi gente Como estamos este día Pues venimos a preparar unos camarones Bien difíciles de hacer Son cocidos Pero antes de todo Ahí les estaba enseñando, miren los callitos Que están por aquí Miren nomás, ahí anda Juanito Miren, ya no sé también nada Unos deliciosos callitos De Catarina Mmm También fresquecito Bien delicioso Miren Ahorita vamos a hacer más Hicimos poquito porque pensé que nomás Si íbamos a estar nosotros pero Ya mi esposa dijo que Si quiere A ver, yo no lo voy a preparar A ver, a ver si es cierto Échale, échale No te asustes, yo ahora Yo también vine llegando de la playa Andando en la playa el viejón Andando con Manuelito, su primo Ahí está su primo Manuel Yo que te le echa el primo de limón, hijo ¿Solo? Seguro No puede Te ayudo Te ayudo Falta odio Aplastaros con odio, mira Así como dice Manuel Aplastaros con odio, dice Manuel Se le sale Se le sale Manda Vas a querer baquetón El vato Se me vamos a poner a gratinar unas almejas Chocolatas Aquí están, miren Con mantequilla Ay se me cayó un callo ¿Qué? ¿Están buenos o no están buenos? Sí Yo me enchilé hasta el moco se me aflojó Ay va, qué tonaje Hay que seguirlo probando Ya queda Una sola trajimos ¿Está bueno? Yoló Sí ¿Qué hay hoy hoy? Listo Está rico y riquísimo Está bien bueno en la neta No le vamos a mentir Están bien frescos y bien buenos Pues como no digo nada A mi cuñado Le vamos a hacer unas Unas almejas gratinadas A mi con cuña Melba Porque aquí trae el trozo De De almeja Y se la vamos a gratinar con Mantequilla Para que las pruebe Vámonos riendo Mientras se descongela un poquito El camarón Porque si está congeladito Voy a poner más Otras patas Otras patas Ay disculpen Se me va saliendo el moco Me voy a sonar Dice que pues si Que porque ya no sales en los videos Que si ya me divorcié Que si que Si tuvieras tanta suerte mijito Ahora me aguantas Hola Juanito Voy a salir yo también en el video Mira no Si No me voy a rasurar Yo tampoco Y no tengo que rasurarme Tengo como tres pelos Nomás en la pierna Si es que todo el tiempo Ese de callo Es de saborito Así como dulcecito De saborito Y hay que echarsele sal Aquí están las tremendas almejas Vamos a preparar una La concuña Melba Trae en tojo Mi vieja también dice Que también care Que empiecen a sacar la lengua Van a ver ¿Está Juanito? No Pero te falta decir No va a servir No, no es así Vas a querer No, vas a querer No, no es así No, no es así Míralo Lo bueno es que vean Muy serio los videos Juanito No, no son míos Vas a querer Vas a querer Vaquetón Vaquetón Y eso ¿Quién viene por ahí? Vete a bañar ¿Está bien o sale? 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 Ya, ni modo Ya, ni modo ¿Está bien o el gastón? Hasta tu mamá Llega a los videos ¿Sí? Miren nomás Tiene un buen tamaño Miren La mamá de mi esposa Miren nomás No hace efectos especiales Están grandes los camarones Lo vamos a cocer Es muy sencillo Vamos a poner a cocer Agua Este Purificada Con tomate Cebolla Y sal Y cuando esté hirviendo Se dejan caer Y es como Se cocen Esa más pequeña Bueno, vean el rebote Revolvido Agregalo un poquito Mientras se congela Vas a querer Vaquetón Ay Vaquetón ¿Verdad? Dale, no te ponen la rocina No, ya está derriendo ¿Verdad el día de echar los videos a perder? No, yo quería complacer a tu mujer No, yo quería complacer a tu mujer pues No, me diría que estaba grabando No, no No pasa nada ¿Esto va a ser de la diabla o qué onda? Vamos a hacer unos a la diabla Al estilo El chef El chef Monsieur Carrois No, no, no No, no No, no Ay, papáres Vengan Se miran bien Esperate que ponen un cafecito ¿Ocupas algo para echarle salida? ¿Qué? Ocupaba unas pinzas que me iba a traer mi esposa Pero no Mi mujer Mujer querida No, pues miren Vamos a echarle un poquito ¿Sí le que le echar? Limoncito Pimienta y ajo Encina Gratina de hecho Mira Aquí estamos viviendo El chile Porque Monsieur Cerro Chua Electricua Dijo Y Monsieur Este Carlois Chef Estoy esperando a licuador Para dejarle en Cayetano el chile Vas a querer Monsieur Monsieur Ese Desespero Y está usando sus camarones Jajaja Jajaja El tonto Me dice ¿Viste que chupate va? El tonto Me dice ¿Eh? Ya que nos estamos comiendo Está alterado Esa ya está Mira Está muy caliente ¿Ese ya estaba? Para agarrarla Para agarrarla Para agarrarla Ponla algo nomás Para que amanecerle bien Así que no No va a agarrarla Va a agarrarla Ahorita le voy a echar Unos de esos Que está asadito Se quiere apagar En sabor ¿A diablos o a la medio diablos? Mira Mira Pero no dice Mantequilla ¿Pero no dice que es para mantequilla? Mantequilla Claro Natural mmmm pero no quise el tratando o que onda no quise el molde de que? de esas? esta es la machaca que ya les ocupa en todo mira con este me lo voy esta es mi cuchara mira te escucharon camaron? no pero también es como que onda con mi camaron que me dejé de hacer un molde ahí está y se ve todo el del miedo el del miedo que traje mmmm llego la licuadora despega las tortillas bien rica vamos a hacer la diabla cambio de planes diabla y cocido me gusta este chef que cambia de pues de de platillo y de ideas en un ratito ahorita vamos a hacer una salsita de chile serrano con limon que va a quedar para acompañar a los chiles mmmm próximamente tendremos la inauguración de su restaurante del chef en Tijuana estamos hablando franceses para los que no sepan el francés y no entiendan mira el anda cayendo la estufa jajajajajajajaja para que no lo muestras con un cojo no no está bien así va a salir pelechado 5 pájaros rojos ¿Cómo lo ven? ¿Es buen chef o qué onda? Le ponemos un 5 o 6 Del 1 al 10 le van a poner Por lo pronto le van a poner un 6 Así o más ¿Se lo va a echar así o con sedazo? Así para que se vaya directo a la pendeces Te grabo, grabo en la cara ¿Qué es el hermano de Víctor? ¿Qué es el hermano de Víctor? ¿Qué es el hermano de Víctor? En este momento Se dispone a echarle más leña Pero esa que no pique Allá bombón en la llana ¿Dónde está tú? No, pues ahí está todo O sea que como tú eres el ayudante Juanito, tú vienes siendo el pinche Es muy importante Tienes que echarle dos lineas de fibra ¿Están oyendo? Bueno, pues resulta Que me comí los callitos Y me empecé a entiezar Y me dicen que es colesterol Alto Y llegó mi cuñado Y me dice que ahí trae unas pastillas de ajo Buenas para el colesterol Pero son estas Fue yo que me vio muy jodido Y me regaló el bote ¿Cómo la ven? Bueno, pues a continuación Ahí van los A la media diabla Ahí dice mi cuñado que se llama ¿Cómo va el proceso ahí? Yo creo que ya están casi listos No, falta probarlo Mi amigazo y chef Cuñado Messier Carluan Y su ayudante Messier Janua Juanua Aganzua anda de comerlo Digo que tu carnal me vio muy jodido Mira, me dio el bote No, si eres lo que estoy con el bote No, pues Me está entiezando ¿Qué? ¿Degustación? ¿Degustación? La verdad Algo bien Como dicen aquí en el valle Algo bien Necesitamos probarlo Para decirte Y corroborar Tu descripción De ese elemental sabor Mi querido chef Está bien Esto ya está listo Ya no ocupa nada Ok, entonces vamos a sacarlo A sacarlo A ponerlo aquí Para que se enfrí un poco 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 A ver Que se enfrí un poquito Pero no creo Porque ahí está prendido también Aquí A la leñua Camarones a la diabla A la leñua Es muy importante Es muy importante poner Una de estas de abanico Abajo Si no No se da igual Si Si no Una parrilla de abanico Si no No se da igual Los camarones Ya nomás Aquí traigo pastillas También Si te voy a atorar Un camarón Un camarón y una pastilla No Caldito Ese ya se inventó Ese ya está robando La receta a tu hermano No puede ser Vamos a tener que probar Los camarones a la diabla De el chef Monsieur Carlua A ver ¿Cuántos limones Te pidió el chef? Me pidió siete ¿Siete qué? Siete chiles Yo digo que Con tres laces No El chef Dijo que siete Hay que ver eso Ay Me ando en tu miedo ¿Y limones? Limones Quince limones Siete chiles Y un Y medio de ajo Muy importante El medio Muy importante Este sí es receta Entonces ¿No? Sí Más que está Medio de la deada La parrilla Así que tiene que ir La deada Tiene que ser de abanico La deada Y con Leña de Cholla Perfecto Nos pillas a él Aquí La receta del chef Este sigue hirviendo Si lo pudiste enfriar Y sigue hirviendo Mira Lo puso en la lumbra Wey Lo puso en fría Y está hirviendo Tiene que estar pisteando El chef Si no No sabe bueno Tiene que pistear El chef Tiene que pistear Ahora malcito Y el ayudante El chef ¿No? Sí También el ayudante El ayudante Y el camarógrafo El chef Sí Me voy a tener que tomar El uno Yo tomo ya me ando Entumiendo A mí se me va a quedar Me morí Y ni sé Yo mismo A ver Déjate Toma el pulso Para saber si Mejor tomate un bote Y dame uno A mí No Tengo que Ah sí Cierto Con el chef A ver El ajo Y medio Y medio Tiene que ser un ajo Y medio Ya dos Este cambia el sabor Sí Órdenes De quién Del chef Del chef Me sigue en Carlua Vamos a tener que Ahí me está picando Y siete chiles Siete chiles Ni uno más Medio Ni punto Veinticinco No Siete Y quince limones Quince limones No hace Quince son muchos Te está diciendo Siempre se escuchan También Este Concejo Los ignoro Los toman Cuenta Tócale Porque No que sabe Lo que hace Es así Es correcto Tócale No quiere otro bote No Bueno Bueno Nadie te va a ver Estados Unidos Está la persona Ya te vio Ya te vio Le tome Ya le dijeron Mira Te van a justiciar Bueno A ver si se me quita Los desentumidos Una que nomás voy a ser Espectador Yo Que si me ando entumiendo Mucho Ahí están los camarones Todavía Estos Me ando entumiendo Mucho París No te aseguro Que quemo el colesterol Ahí andan trabajando Bastante Como le quedaron al chef Dile la neta ¿Tan bueno o tan malo? Dile la verdad Que sea mentira Dile la mentira Que sea verdad La última salsa Siempre tiene que ir combinado Con una salsita Se lo recomiendo Es la combinación Perfecta Ahí está hermano A ver A ver Chef A ver Mira pues El chile Sal por el tabaco Ahí está Mira A ver Es que no sé Cuál vaya primero Ah primero El chile A ver Tienes que sea Primer el chile Primero Me voy a echar cuatro chiles Cuatro Primero cuatro Luego medio ajo Ah Luego limón ¿Todo? Si todo Ok Luego los otros chiles Que faltan Y el otro El ajo Ah Muy bien Sin sal Sin sal De echarle sal Sal al gusto Yo no sé echarle al gusto Está abierto a aquel lado Mejor Ahora Me ordenó así el chef Pero no tienes que molerlo Muy licuado Dale Es que bájalo No lo más Es que ha desbrajado Otra vez Nada Ahí está Ahí está Ahí está Una leve No está bien Es quebrajado Hijo Le doy más Agarra otro sabor Bueno pues voy a tener que probarlo yo Porque se me está haciendo agua la canoa Digo se me está haciendo agua la boca Me equivoqué Me barrí Me barrí Perdón Perdón Disculpenme Tiene uno Tiene uno Este De repente Cuando dicen Se barrió Se barrió en home Es que me está afectando Solo el colesterol Supieran como ando entumido Ando asustado No puede ser No puede ser Pues Vamos a echarle Un camanocito acá Más o menos Un poquito Me voy a comer Porque me anda Me anda entumiendo Eso Ahí va Aquí va Tranquilo Tranquilo Están hablando de mi A ver Te faltó más caldo De esto Ay Genaro Con tus cosas Mucho Si le pongo caldo No sé Pero así me lo voy a comer Déjame en paz Con mi colesterol Que Dios me bendiga Con la pancita Con la pancita Un poquito Al cambio Mésie Carlo De la casta Un 10 oa Algo bien Algo bien Algo bien Lo recomiendas O no lo recomiendas Te lo recomiendas 100% Ponen los pepinos A los lados Cebollita Te falta la cebollita Ese es mío ¿Te gusta la cebolla? No échale Tomo ya te besé Hace rato Tomo ya te besé Mi amor Ay ¿Estás miedoso Juanito? Ahí está el Pati Que rápido lo adornaron También ¿Quieres un plato? Ahí mira Ahí hay un plato Está bien bueno la neta Ni tan tan Ni muy muy Voy a traer porque Una vez fue el Torogüero Duré como dos horas Para comerme una guachile Estaba bien picoso Pero picoso Saludos a la gente De Torogüero Ahí en Los Cabos Pero está bien picoso El aguachile Me duró como dos horas Un 24 de cerveza Y un aguachile Como en dos horas Estaba picoso Aquí es la conclusión Del video Aquí enseñando Los camarones escocidos Que era lo que se iba a hacer De principio Y como mi cuñado El chef Messier Carluá Cambio de opinión Pero miren la olla En la que le hicieron En la olla de mi suegra Una olla rojita Bien bonita Ese es el paso dos Si queda todo mal Nomás echa el agua y sale ¿Y quién les prestó la olla? ¿Quién sacó la olla? ¿Quién fue? A mí me prestó la olla Juanito Mire tía No Juanito Ya estás bien callado Con la patrona Mira Mira suegra Este fue el que sacó Las ollas Mire ¿Qué vamos a hacer? Pues agradecemos La presencia del chef Carluá Messier Carluá ¿Despedido? No letra Te sacaste un 10 Mañana tú haces el desayuno Ok Ahora puedes Vamos a irme A ver Nos vamos Porque vamos a ir a los piques A los arrancones Pues Vámonos Saludos Vámonos Osvaldo Dino Oh